El consejero de Sanidad, Antonio María Saez Aguado, ha hecho un llamamiento a la sensatez y apela a la desconvocatoria de la huelga prevista en atención primaria de toda la comunidad a partir del 1 de agosto. La primera reunión con el comité de huelga no ha concluido con acuerdo. El consejero ha insistido en que es imposible aceptar algunas de las reclamaciones porque no se encuentran dentro del marco de la legalidad. La exigencia de que se contemple en una ley de las Cortes de Castilla y León el acceso a sus puestos por concurso de méritos. Esto es algo que desde la Junta de Castilla y León entendemos que no podemos asumir entendiendo el problema que plantean un grupo de funcionarios interinos. No podemos asumir porque la legislación lo que establece son los procedimientos para el acceso a los puestos con carácter definitivo mediante sistemas en general de oposición libre y en el caso de los profesionales de la sanidad, de los profesionales de los centros sanitarios, mediante un sistema de concurso oposición. Ante esta situación, Saez Aguado ha informado sobre la propuesta de servicios mínimos realizada al comité de huelga. Es necesario hacer compatible el derecho de huelga con el derecho a la salud de los ciudadanos y que por lo tanto hay determinadas situaciones que es imprescindible seguir atendiendo para que no se vea afectado ese derecho a la salud. Estamos hablando de la atención urgente, eso es una parte de los servicios mínimos y hay otra que tiene que ver con la patología aguda que se presente en las consultas y con los procesos crónicos que dado el carácter indefinido de la huelga pudieran descompensarse o agravarse por falta de atención o de seguimiento. El consejero de Sanidad ha recordado que recientemente la Junta de Castilla y León ha firmado un compromiso con las organizaciones sindicales mayoritarias para buscar la estabilidad en el empleo, un compromiso que establece tres aspectos solucionar el proceso de estatutarización, convocar, agotando la máxima capacidad que tenga la Junta el 100% de las plazas que puedan ser objeto de concurso-posición y convocar concursos de traslados para facilitar la movilidad.